Miren, aquí encontré otro Jamie, no podrá poner otro huevo en una semana Oh, esa gallina sí, es muy ponedora Todas suelen dejarlos por ahí No, la mayoría van a sus nidos en el gallinero, como es debido Venga para que lo vea, es allí Por ahí Piensa criar gallinas en su nueva casa, ¿no? Claro que sí Pero voy a necesitar consejos de alguien que sepa mucho de estas cosas Yo podría dárselos A hacer bien Fuera, vete ¡Ah, vamos, vamos, fuera! April Era un lobo, estaba detrás del abrevadero Y parece que se asustó al vernos y atacó ¡Ah, vamos, fuera! ¡Ah, vamos, fuera! Dispense ¿Saben que nunca me había desmayado hasta ahora? Yo me he desmayado unas cuantas veces Y siempre al ver las cuentas de los médicos Bueno De gracias a Dios que tuvo la presencia de ánimo de protegerse la garganta Agradezco el valor que tuvo Jamie Ven, dime algo de mi fiesta de bienvenida Habrán muchos invitados Pues todos los viejos amigos Y algunos que no conoces Las mujeres lucirán sus mejores galas y los hombres Sus cuellos más incómodos ¿Habrá música? ¿Cómo no? La mejor de Nevada Quisiera comprar un vestido Quiero un vestido nuevo que tenga las mangas largas Bueno ¿Cómo se siente ahora? Mejor, mucho mejor, gracias Tengo tiempo para comprar el vestido Lo que debía hacer es ir a la casa a descansar Oh, no, me siento bien Yo creo que el doctor tiene razón Debía ser Ven, no te preocupes Está bien Entonces voy contigo No, no, no El vestido tiene que ser una sorpresa para todos Cómpralo, señora Christopher Pero ha sufrido un golpe muy fuerte Y debe descansar cuando pueda Le prometo que me acostaré luego En cuanto llegue Iré a buscarte luego Sí ¿Qué le parece? El asunto puede ser grave, Ben Hay que esperar a ver cómo estás Vamos para que lo vea usted mismo Pase Hola, Sam No puede oírle, Ben Ayúdeme, ¿quiere? Estírele ese brazo Levántelo un poco Calma Cuidado Agárrelo fuerte ahora ¿Sí? ¿Lo tiene? Sí Ya está Eso le aliviará el dolor Es todo lo que podemos hacer por él Doctor Si ella Si todos terminan así es espantoso Pobre No se adelante, Ben No hay duda de que el perro que mordió a Sam Tenía rabia Pero no sabemos si el lobo la tiene Tal vez salivaba por algún envenenamiento Como de estricnina, por ejemplo Pues hay que averiguarlo De algún modo El único sería enviar el lobo muerto Si es posible a un buen laboratorio médico De San Francisco Lo casaremos, doctor Si ocurriera Si ocurriera lo peor, doctor Dígame, ¿cuándo se verían los primeros síntomas? Dos semanas Un mes Entonces no hay que decírselo a Ivril aún Sea cual sea la noticia ¿Cierto? Cierto, Ben Gracias Ven Compré un quitasol No sirve para nada excepto para hacerme feliz Sí, muy bonito Allá está el vestido No quiero encontrarlo tan pronto Eso no es muy divertido Aún falta una tienda por ver allá Pero no vayas a tardar demasiado Debo volver a La Ponderosa Permíteme Oh, gracias Gracias ¿Y ese beso? Por ser mi amigo No demoraré Papá Volví a hallar el rastro Aquí hay sangre fresca Por ahí Hoy Todahos Hacía años que no me divertía tanto Vajilla nueva en Analdes Señala Oh, sí Vajilla nueva, vestido nuevo, zapatos y hasta guantes nuevos Y en el verano, casa y toda una vida nueva Tengo los planos, por si quieres verlos ahora Me parece una excelente idea No empezaré la construcción sin ti Y Jamie me ayudará con las gallinas Señor Cadroy, ¿puedo retirarme? Claro, Jamie Aquí están ¿A dónde fue Jamie? Tenía algunas cosas que hacer Se los mostraré luego A ver Vaya Warren y yo lo planeamos todos juntos Y cuando él murió no quise quemarlos Ahora me alejo La casa será para Lori y para mí ¿Qué opina ella? Vendrá en cuanto salga del colegio Me gustan Me gustan Buenos planos Linda casa Me alcanzará el dinero Creo que podremos ajustarla a tu presupuesto Y si voy a dirigir el proyecto, tengo que saber dónde se construirá Si tienes tiempo, mañana te mostraré el lugar Perfecto, mañana ¿Te duele? Sí No quisiera decirlo Pero no estoy bien Será mejor que me acueste Buenas noches, Jamie Algo mío y más individual Donde otra gente oirá el eco de mi vida Oh ¿Qué? No hicimos los planes de la fiesta El decorado, los obsequios Y solo quedan unos días Habrá más que tiempo mañana Descansa Ha regresado al principio de todo No muchas personas pueden hacer eso Es como volver a ser joven Tú eres muy especial De veras Muy especial Buenas noches ¿Estás bien así de alto? Muy bonita, muy bonita Camila le has sin saber más al otro Que nunca entre tantas balas Así es como me gusta Jamie, ¿de qué te has vestido? Cállate tú Está ayudándome, Joss Colgo las cortinas y me ayudo a limpiar todo ¿No le habré impedido hacer nada importante? No, 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 señora Es que nunca le había visto con delantal Eso es todo Ni yo Cuidado con lo que dice Oh, no te enfades Deja eso ahí arriba y ya puedes irte si quieres Sí, señora No me necesita más, señora No, puedes irte, Jamie No he venido a interrumpir nada, ¿verdad? No, no te preocupes Me las arreglaré sola Hasta luego, entonces ¿Para qué es esto? Para subirme Si buscas en la cocina Puedes subirme un delantal que te sirva Y si tú buscas en el establo Hallarás algo que te sirva a ti Has trabajado toda la mañana Descansa Oh, no No te vas a escapar como Jamie Te necesito Ayúdame a colocar esto Pon la escalera por ahí Ayúdame a subir acá Y... Y colgaré la guirnalda de ese clavo Bueno Ahora vete a aquel lado Y cuelga el otro extremo del clavo Que Jamie me puso allí No, ponla que quede un poco más alta, ven Así está bien ¿Qué tal? Eso es Ahora solo hay que subir la parte del centro Gracias ¿Así? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Dime tú lo que me está pasando, Ben Llegó el señor Cartwright ¿Qué dijo? Que viene ya para acá Bueno ¿Qué dice el doctor? Pues Está tan bien como es de esperarse por ahora ¿Sí? No puede asegurar nada Y no se sabrá Y no se sabrá hasta que envíen noticias del laboratorio ¿Eh? Ah ¿Qué problema? Si la noticia fuera mala April tendría que hacer cosas Como Arreglar sus asuntos Hacer planes para su hija Sí Jamás se sintió más feliz No sería justo entristecerla A menos que no estuviéramos seguros Eso es lo que yo pensé Mejor es no decir nada todavía Eh Jamie Usaremos el coche mañana Límpialo bien Esta noche Ya iba a hacerlo Sí Y no le pongas el toldo A April le gusta el sol Sí, señor Límpialo bien No, no, no. Aquí íbamos a construir nuestra casa. No es precioso. Sí, es... hermosísimo. Todo está igual. Todo. Aquí el tiempo no pasa. ¿No es verdad? Un día me dijiste una cosa que no olvido. ¿Qué? Dijiste que la distancia que existe entre la gente no se mide millas sino en años. Todavía lo crees. Sí, lo creo. Yo también quisiera creerlo. Porque moriré dentro de poco, ¿verdad? No digas eso. Tú y Joey, Hoss, lo ocultan bien. Pero es que Jamie no sabe fingir, Ben. El lobo estaba rabioso, ¿verdad? No es seguro aún. No, Ben. No, 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 no. Buenos días ¿Qué calor hace aquí dentro? 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 ¿Qué calor делает aquí dentro? ¡Lori! Lori, ¿qué haces aquí? Sorprendida. Desde luego que lo estoy. Doctor Phelps. Esta es mi hija Lori. Tanto gusto. Hola, Lori. Creí que faltaban dos semanas. Adelanté mis exámenes y salí antes. ¿Cómo estás, Horst? Hola, Lori. Te veo y no puedo creerlo. Has crecido bastante. ¿De verdad que sí? ¿Qué es usted? Subiré tus cosas. Gracias. Al cuarto junto al de Avery. Esa es tan ansiosa porque tal que a veces podría contener la impaciencia por todo el camino. Parece como si trajeras noticias. Traigo un recado para usted. El enfermo de la cárcel empeoró. Y no saben qué hacer. Ven. Tenemos que charlar. Sam ha empeorado bastante. Debo regresar a Virginia City enseguida. Iré con usted. No, no se puede. El doctor Phelps tiene que atender un asunto y yo voy con él para ayudarle. José encargará de todo. Gracias, Ben. Estás en tu casa. Gracias. Mamá, en realidad estoy aquí porque Charles y yo queremos casarnos ahora, enseguida. ¿Pero por qué? Consiguió un gran puesto en una compañía de transportes de Boston. Si no nos casamos, tendremos que esperar. No volverá hasta dentro de dos años más. Y yo no quiero tener que aguardar tanto, ni él tampoco. Oh, ya, entiendo. Sabía que nos comprenderías. Me siento tan feliz. Tenemos mil cosas que hacer. Preparar el vestido, enviar las invitaciones y todo lo demás. Sí. He tenido un día difícil. ¿Por qué no subimos arriba a charlar? Cuidado, que no se levante. Agárrenlo, agárrenlo. Déjenme acercarme. Cuidado, así, ahora, ahora. No dejen que se mueva. Eso es. ¿Le hizo efecto ya? No, Ben. Está asfixiándose. No, Ben. No, Ben. ¿Le hizo efecto? No,, Ben. Todos terminan así Todos los que yo he visto La muerte puede sobrevenir por asfixia Como ocurrió esta vez en el caso del pobre Sam En otros casos las funciones del organismo se detienen ¿Y April? Tengo miedo, Ben Todo lo que ha pasado aumenta la probabilidad Pero en la fiesta estuvo... Pues lo sabe todo Lo sabe desde hace dos días Buenos días ¿Te has fijado qué mañana tan hermosa? Sí, muy linda Oh, sí, se acordaba de mí Te traje tu desayuno ¿Iba a bajar a la mesa? Lo sé, por eso quise traértelo Los hombres son encantadores Pero nosotras tenemos mucho de qué hablar ¿De cosas de mujeres? Son tantos los proyectos Quiero que te alegre tanto mi matrimonio como a mí Es maravilloso Bueno, ya que trajiste el café ¿Qué tal si lo sirves? Bien Tu matrimonio me hace muy feliz De todos los jóvenes que te pretendieron Charles fue el que más me agradó No le diré que lo dijiste Está muy vanidoso No lo creo ¿Fijaron la fecha? No, pero ha de ser pronto Charles debe salir para Boston el primer día del mes Puede aplazar eso una semana o diez días Pero aún así tenemos poco tiempo Hay que darse prisa Me siento contentísima Porque ahora sé que no te faltará la protección Y el cariño que yo tuve con tu padre Lo dices como si te fueras de viaje Es cierto Me voy Pero antes tengo que pedirte un enorme favor Lo que sea Pero no te entiendo Quiero que vuelvas hoy a San Francisco Quiero que tú y tu novio se casen ¿Allá, solos? Después de casados vendrán unos días aquí Lori, acércate ¿Recuerdas cuando murió tu padre? Yo te temí a ti y tú a mí Y ese fue el mejor consuelo para nosotras Cuando yo vaya a morir Quiero que vengas junto con tu esposo Así es como debe ser No creo lo que me dices Es la verdad Sé que voy a morir El veredicto no es final aún Pero estoy absolutamente segura de ello Quiero quedarme contigo Lori Vas a estar aquí cuando se des Oh, no Oh, no Oh, me voy a morir Oh, no 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 Me ¡April! Soy yo, ven. ¡April! Solo quería decirte que yo voy a salir ahora a llevar a Lori al pueblo. A tomar la diligencia. ¿Qué te pasa? ¿Estás ardiendo? Lo sé. Y no sé por qué. Mi brazo. El brazo no me marecha nada. En realidad es un quitasol muy bonito. ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Defiendo mi honor, por supuesto. Bien. No sabía que tuvieras tanta imaginación. Quizás no la tenga. No sé qué me ocurre. Cálmate. Estoy ardiendo. Tengo mucha sed. Dame agua. Sí. Sí. ¡April! No, 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 no. ¡Vamos! Sí, Bill. Ya no me queda ni la esperanza. Vamos, no llores. Hice lo que debía con Lori, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, lo hiciste. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Si pudiera ponerme en tu lugar ahora, lo haría. Tú te has esforzado por verme feliz. Como soy vanidosa, creí que estabas enamorado de mí. No. No digas nada. La compasión, si es sincera, puede ser el amor más grande. Te lo agradezco mucho. Hola, doctor. Hola, Ben. Lo siento. Un telegrama y dos rostros desesperados. Todo es inútil. Pero digan, ¿a dónde iré? No me atrevo a quedarme aquí. Irá a un hospital. Hice todos los arreglos. Enseguida vuelvo. Eh, eh, eh. Iré contigo. No, Ben. Tengo idea de lo que ocurrirá y no quiero verte allí. Ya lo sé. Pero nada podrá arrancarme de tu lado. No, Ben. No, Ben. No. 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 ¿Te fijaste qué lindo día estás siendo? Recuérdalo así, no estás triste. Y cuídame, gallina. Recuérdalo así, no estás triste. 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 Recuérdalo así, no estás triste.